En esta práctica de laboratorio de introducción a la programación y computación 1, empezaremos a ver temas relacionados con estructuras de datos. Específicamente, las listas enlazadas simples o listas simplemente enlazadas. Para la práctica 9, únicamente se cubrirá el algoritmo de inserción. Así que, en primer lugar, vamos a determinar qué es una lista. Una lista es una estructura de datos sencilla que tiene la característica de componerse de nodos. Estos nodos son elementos que pueden declararse y liberarse a lo largo del tiempo de vida en el que exista la lista. Así que no tiene un tamaño prefijado desde el inicio como si lo tienen los arreglos. Entonces, los arreglos están limitados porque tienen un tamaño fijo. Todos los elementos tienen que tener el mismo tipo, pero tienen la ventaja de ser muy rápidos para acceder a un elemento en particular. En el caso de las listas, son más lentas para acceder a elementos en particular porque no se puede llegar a cualquier elemento simplemente de manera directa, sino que para llegar a un elemento hay que partir de un puntero, que en este caso se llama puntero primero, y saltar al siguiente elemento, al siguiente elemento hasta finalmente llegar al que queremos. Así que, en general, algunas operaciones van a ser más lentas. Pero el uso de memoria es mejor porque se libera a medida que no se necesita y se reserva a medida que se necesita. Así que una condición importante para las listas es tener un puntero a alguno de los elementos o a un punto de entrada. Generalmente es un puntero al primero. Aunque la lista podría tener también un puntero al último, en este caso no vamos a utilizar esa clase de punteros. Por ejemplo, en esta lista que está acá hay tres elementos en donde el primer nodo contiene el valor 5 y este nodo apunta al siguiente elemento de la lista que contiene el valor 14 y así sucesivamente al valor 7. El último elemento que ya no tiene siguiente, entonces su puntero está direccionado al valor nulo. Y entonces al llegar a este valor sabemos que la lista se acaba. Así que los nodos deben tener por lo menos dos componentes. En este caso que es una lista simplemente enlazada. Que están representados por las dos casillas de este recuadro. En la primera casilla está el valor que queremos almacenar en el nodo, que en este caso se trata de un valor entero, aunque podría ser de cualquier tipo. Y el segundo elemento es un puntero al siguiente elemento. Aunque el término puntero es algo heredado del lenguaje C, técnicamente en Java sería más bien un identificador que tiene como una referencia a algún objeto. Entonces en lugar de estas casillas ser estructuras o struct en C, en el caso de Java serían objetos. Y en lugar de ser punteros acá lo que tendríamos es una variable de tipo nodo también. Entonces esta es la introducción a las listas. Son elementos de una sola dimensión que pueden tener una colección de nodos. Estos nodos se reservan a medida que se necesitan, se liberan a medida que el nodo se necesita y para llegar a un elemento en particular hay que pasar por todos los elementos anteriores, lo que puede hacerla un poco más lenta en algunas operaciones. Entonces para empezar a comprender cómo funcionaría un algoritmo de inserción, tenemos que entender que en esencia la lista sería un puntero al primer elemento. En el caso de C, de hecho, esa es la estructura lista, no es más que un puntero a un nodo. En el caso de Java sí crearemos una clase que sea lista y aparte una clase que sea nodo. Entonces tenemos un puntero al que llamaré P por el momento, es el puntero al primer elemento. Cuando la lista se crea, este puntero está direccionado al valor nulo. Sin embargo, en algún momento queremos crear un nodo. Entonces ese nodo en primer lugar tiene que reservar memoria. En el caso de Java se hace con la directiva new creando un nuevo objeto. Entonces el nuevo objeto se crea y se le colocan algunos valores por defecto. Por ejemplo, acá se coloca el valor que queremos almacenar en el nodo, que este sí viene por parte del usuario o se extrae de algún otro lugar, conexión a base de datos, archivos, internet. Supongamos que el valor que queremos almacenar es el valor numérico 7. Y, por defecto, el puntero de estos nuevos nodos que se crean, también apuntan a nulo. Este necesita una variable que lo está apuntando. Vamos a llamarla esta variable por de pronto n. Así que para integrarlo a la lista, porque en este momento no está integrado a la lista, lo que necesitamos hacer es que como este es el primer nodo que va a haber en la lista, el puntero primero ya no tiene que apuntar a nulo, tiene que apuntar a este valor que está acá, lo que equivale a hacer una operación p es igual a n. Eso significa p ya no apunta a nulo, p apunta al nuevo nodo. Y así sucesivamente se pueden ir creando más elementos. Por ejemplo, supongamos que se crea un nodo adicional que está suelto todavía. Este nodo adicional, por lo tanto, apunta a nulo en un primer momento y acá se coloca el valor que querramos. Supongamos el número 3. Entonces, en este caso, n ya no sería este. n sería el nuevo nodo recién creado. Luego de hacer el new. Y la lista se compone únicamente del nodo con el valor 7. Así que para integrarlo a la lista, ahora que el primero ya no es nulo, ya no es tan sencillo como solo cambiar el puntero porque hay que unir a estos dos nodos entre sí. Supongamos que este nuevo nodo n lo queremos colocar al final. Por lo tanto, debemos tomar este nodo que está acá y hacer que su puntero siguiente ya no apunte a nulo sino que apunte a este nuevo nodo que está acá. Como este nuevo, este nodo anterior que está acá es el primero podría simplemente hacerse algo como esto en donde hacemos referencia al primero luego extraemos el valor del puntero siguiente que hace referencia a esta flecha que está acá es decir, este atributo al objeto accedemos a un atributo que sería el valor siguiente es igual, en este momento es igual a nulo así que ahora lo vamos a cambiar a n que es a donde apunta n por lo tanto ya no apunta hacia acá sino que apunta a este nuevo elemento así como está en este caso si quisiéramos entonces crear un nuevo nodo que vaya al final lo creamos, este nuevo nodo va a estar suelto por defecto está apuntando también al valor nulo y se le ingresa el valor supongamos que queremos insertar el valor 8 este debe estar apuntado por una variable que en este caso va a llamar nuevo y en este caso está el único nodo que forma parte de la lista así que como lo quiero insertar al final de la lista es este puntero que está acá el que tengo que cambiar ya no quiero que apunte a nulo este puntero es miembro de todo este objeto así que es un atributo de este objeto por lo tanto en este caso sería sencillo nuevamente porque es el nodo primero así que sería primero queremos cambiar el atributo siguiente es igual a ahorita es igual a nulo ahora lo vamos a apuntar a nuevo eso significa la flecha ahora nos lleva a este nuevo elemento sin embargo en este momento solo tenemos un nodo en la lista que pasa cuando ya hay más nodos en la lista por ejemplo supongamos que la lista ya se compone de estos dos elementos y queremos insertar un nuevo elemento supongamos el elemento 8 al final de la lista se crea el elemento 8 como un nuevo objeto con la directiva new y apunta a nulo siempre coloquémosle un valor acá este nodo que está acá al que vamos a llamar el nodo nuevo está suelto e independiente de la lista para integrarlo a la lista al final tenemos que cambiar este puntero que está acá sin embargo este puntero forma parte de este objeto pero por de pronto no tenemos forma directa de llegar a este objeto para poder cambiar ese atributo siguiente porque el único puntero el único puntero que tenemos y el único objeto al que tenemos acceso es al primer nodo es decir solo conocemos por de pronto este puntero entonces conocemos la posición de memoria o al menos tenemos acceso a este objeto que está acá al objeto con valor 5 pero no es a él en donde queremos insertar lo que vamos a hacer entonces es una iteración vamos a nombrar una variable en este caso mi variable iteradora de nodo se va a llamar n esta variable tiene que ser del mismo tipo que los punteros que sería de clase nodo y la tengo que iniciar por el el primer nodo de la lista así que en código esta operación sería mi variable de clase nodo n debe ser igual al puntero primero es decir a donde apunte primero también tiene que apuntar n por lo tanto ya tenemos una referencia otra referencia a este objeto ahora podemos saltar entonces de este nodo al siguiente nodo porque ya tenemos una referencia a ese otro nodo que es este atributo siguiente entonces podemos decir n que es este puntero que está acá queremos que sea el siguiente del valor actual es decir n es este n siguiente es este puntero que está acá entonces estamos diciendo que queremos sobre escribir el valor de n con n siguiente y n siguiente es el nodo con valor 14 por lo tanto esta línea que acabo de escribir acá es equivalente a cambiar el valor de n y ahora n apunta al nuevo valor esto podría necesitar repetirse múltiples veces en el caso que hubieran acá más nodos hasta que eventualmente lleguemos a un nodo en donde su siguiente es nulo entonces sabemos que estamos al final y cuando ya llegamos a ese punto entonces podemos hacer la operación de integrar al nuevo nodo es decir n punto siguiente es igual a nuevo eso significa cambiar el puntero que está acá hacia el nuevo nodo y entonces este ya se ha integrado a la lista así que esta es la lógica de cómo vamos a insertar nodos tenemos varias condiciones que tenemos que cubrir por ejemplo qué pasa si la lista está vacía únicamente entonces el nuevo nodo que se acaba de crear va a ser el primero y nada más qué pasa entonces si hay un único elemento es el siguiente de ese único elemento en donde vamos a colocar al nuevo al menos para una inserción al final y en los otros casos sería cuando ya hay más elementos cuando ya hay dos nodos tres nodos o cualquier cantidad de nodos entonces tenemos que tener una variable que itere y vaya saltando del siguiente al siguiente nodo hasta que llegue al último y entonces ahí podemos insertar nuestro nuevo nodo sin embargo aún que he estado mencionando tres casos se pueden simplificar en dos el caso en que haya uno o en que hayan dos o más es el mismo en realidad podemos declarar una variable iteradora en este caso que está acá aún cuando hay solo uno podemos declarar una variable iteradora que siempre arranque en el primero y que vaya saltando al siguiente hasta que el siguiente sea nulo y en este caso el siguiente ya es nulo así que no va a iterar ni una sola vez así que en realidad este caso es el mismo que cuando ya hay varios elementos entonces vamos a simplificar a únicamente dos casos cuando el primero es nulo o sea cuando la lista está vacía y cuando ya hay al menos un elemento en donde se va a tener que declarar una variable iteradora saltar de nodo en nodo hasta llegar al actual último para poder insertar uno nuevo vamos a trabajar entonces en Enlens vamos a crear un nuevo proyecto de Java con Maven al que llamaré ejemplo lista en Source Packages en el paquete predeterminado una nueva Java Main Class con el mismo nombre del proyecto entonces acá es donde deseo que arranque el programa en el método Main la estructura de datos la voy a crear en un paquete aparte al que llamaré listas en este paquete voy a crear dos clases voy a empezar por la clase Nodo entonces siguiendo la nomenclatura por convención vamos a iniciar con mayúscula y esta es la clase Nodo ya había entonces hablado que los nodos necesitan dos atributos como se ve acá un atributo es el valor y otro atributo es el puntero al siguiente así que necesitamos dos atributos en la clase Nodo el valor depende de que querramos guardar por simplicidad en este caso voy a guardar valores enteros a la variable le llamaré valor y el siguiente es un puntero el siguiente el siguiente atributo es un puntero al siguiente elemento en la lista al siguiente Nodo los punteros en Java no existen como tal en el sentido de los punteros en C en los que hay una posición de memoria porque eso se oculta en Java así que en el caso de los lenguajes orientados a objetos sería una variable del tipo que tiene la clase en este caso sería Nodo entonces es una variable Nodo siguiente entonces este representa mi puntero al siguiente elemento luego de esto un constructor debido a que todos los nodos se van a crear con un siguiente igual a nulo cuando esté suelto entonces el único valor que voy a solicitar en el momento de la creación es un valor numérico para el valor ingresado o guardado en el Nodo entonces lo guardamos en la variable global y aunque no es necesario es buena práctica siempre dejar las inicializaciones de manera explícita así que vamos a colocar lo que sea igual igual a nulo entonces aquí es donde se crean los nodos con estos valores que están acá como por cuestiones de encapsulamiento generalmente se colocan los atributos privados entonces vamos a necesitar métodos para accederlos o sea los getters y setters vamos a empezar con los getters public int get valor vamos a retornar a la variable global ahora el puntero al siguiente o el valor del siguiente nodo y los setters necesitamos recibir el parámetro del nuevo valor que queremos colocar y almacenarlo en la variable global igualmente acá necesitamos el parámetro del nuevo nodo al que queremos colocar como siguiente que es acá donde se hacen las asignaciones de cuál es el siguiente nodo y almacenamos en la variable global entonces acá está nuestra clase básica de nodo donde están representados los dos atributos ahora podemos crear la segunda clase que es necesaria la que se llamará lista enlazada que representa una lista simplemente enlazada aunque puede tener algunos atributos auxiliares el principal atributo que necesita la lista es el puntero al primer elemento que es de clase nodo llamaremos primero un constructor y la lista cuando se crea una nueva lista una lista estará vacía y el primero por tanto apuntando a nulo a diferencia de la clase nodo en donde es importante tener acceso desde afuera a los atributos generalmente en las listas no importa tener acceso directo al nodo primero porque generalmente la lista únicamente se trabaja por medio de su interfaz de insertar obtener y eliminar que serían las tres operaciones básicas de la lista así que no vamos a hacer quedarse y cederse en este caso para el nodo primero pero si vamos a hacer una operación pública a la que vamos a llamar insert insertar al final entonces luego de crear una nueva lista que esté vacía podemos invocar al método insertar final al final y pasar como parámetro el valor que queremos insertar este método entonces tendrá que encargarse de crear el nuevo objeto el nodo y de integrarlo a la lista al final de esta así que la primera tarea que tiene que hacer es crear el nodo para reservar la memoria para el nuevo elemento en el caso de Java es con la directiva new creamos el nuevo nodo que es de esta otra clase que había creado antes necesita que le pase el parámetro val y se creará un nuevo nodo que va a estar apuntado con la variable nuevo es lo que ocurría acá cuando me refería que se creaba un nuevo nodo este nuevo nodo arrancaba con el valor nulo con un valor acá y apuntado por una variable entonces en este caso esto que aparece acá es la representación de lo que acabo de hacer con esta línea crear un nuevo nodo en donde en el constructor se han inicializado estos valores luego de tener este nodo que por el momento está suelto independiente de la lista tenemos que verificar los dos casos se trata de una lista vacía o ya hay elementos en la lista si la lista está vacía eso significa que el primero es igual a nulo eso significa significa que la única operación que tengo que hacer con una lista vacía es que el primero sea igual a este nuevo valor al que al que voy a insertar es decir si primero está apuntando a nulo y acabo de crear un objeto este objeto está suelto por de pronto y apuntado por una variable lo único que tengo que hacer es que primero ya no apunte a nulo sino que primero apunte al nuevo nodo esa es toda la operación para integrar a este nodo eso significa que el primero sea igual al nuevo nodo note que en este caso no estoy creando un nuevo objeto solo estoy reapuntando solo se crean nuevos objetos con la directiva anul y aquí terminaría la operación si este nodo fuera el único sin embargo puede que primero no sea nulo y entonces tenga que hacer la operación de iterar o saltar de nodo en nodo para eso necesito un nuevo iterador que va a arrancar siempre al comienzo y vamos a hacer una operación while porque queremos llegar al actual último por ejemplo si estamos en una lista como esta queremos llegar a acá queremos que n llegue a este porque entonces ya nos permite cambiar el puntero siguiente del último elemento donde queremos insertar nuestro nodo porque la operación se llama insertar al final entonces n tiene que arrancar por el comienzo que es esto que está acá y vamos a hacer un ciclo en el que vamos a ir saltando al siguiente entonces n es igual a n punto get siguiente para que esta operación que esté acá no dé una excepción de null pointer es decir nunca lleguemos a que n sea igual a nulo porque eso sería un problema significa que ya nos pasamos y ya saltamos de este a nulo y eso no lo queremos hacer necesitamos apuntar a este último objeto entonces nuestra condición va a ser que mientras n punto get siguiente sea distinto de nulo vamos a seguir saltando por ejemplo en este caso eso significa eso significa n arranca acá y mientras n siguiente sea distinto a nulo vamos a saltar en este caso es distinto a nulo así que n salta al siguiente y pasa a este n siguiente es igual a nulo si es igual a nulo entonces ya no cumple la condición de ser distinto y se sale por lo que después del ciclo n está en la última posición eso significa que al estar en la última posición simplemente requerimos un n set siguiente igual a nuevo y entonces estamos colocando que el nuevo elemento que puede estar acá va a ser apuntado por el último una cuestión adicional esta operación podría ser susceptible a un null pointer porque si n es nulo entonces la operación n punto get siguiente daría nulo sin embargo en este caso estamos seguros que nunca va a suceder porque la primera vez que entramos n es igual al primero y habíamos validado si n fuera nulo entonces hubiera entrado al primer bloque if y no hubiera entrado al bloque else y como estamos haciendo la validación que mientras el siguiente no sea nulo si el siguiente fuera nulo entonces nos salimos del while y nunca hiciéramos la asignación acá por lo que n en este punto nunca va a ser nulo ya está validado con este if acá y con esta condición del while que n nunca va a llegar a ser nulo por lo que esta operación es válida esta también y esta que está acá entonces en este caso ya tenemos una lista en la que podemos agregar nodos siempre al final sin embargo no tenemos manera de visualizarlo entonces vamos a trabajar una operación adicional a la que voy a llamar recorrer lo único que va a hacer la operación recorrer es saltar de nodo en nodo imprimiendo a la salida estándar el contenido de ese nodo es decir el valor entonces vamos a tener la operación llamada public void recorrer y lo único que va a hacer es entonces saltar de nodo en nodo imprimiendo los valores entonces en este caso sería igualmente arrancar una variable n en este caso una variable iteradora en el nodo primero imprimir este contenido y saltar al siguiente por lo que n después apuntaría a este elemento imprime el contenido y saltaría al siguiente hasta que eventualmente n se haga nulo cuando n se haga nulo ya no hay que imprimir nada porque nos da un null pointer y termina la operación de recorrer así que como se puede notar no se van a crear nodos se van a recorrer los que ya existen por lo que no necesitamos ninguna directiva new entonces el nodo n que es nuestro nodo iterador va a ser igual a el primero arrancamos por el principio de la lista y con un ciclo while mientras n no sea nulo entonces vamos a imprimir el contenido n punto get valor para imprimir el contenido vamos a colocar entonces a esto dentro de una instrucción a system punto out punto print ln sin embargo si queremos que toda la lista salga en una sola línea tenemos que quitar entonces la versión ln dejar solo print voy a concatenar acá un indicador una flecha voy a hacer después de cada valor y así se va a recorrer toda la lista en este momento aún es un ciclo infinito porque n nunca cambia así que n se queda atascado en el primero e imprimiría el valor del primero eternamente acá así que necesitamos avanzar n luego de imprimir un valor necesitamos que n pase al siguiente y entonces ahí ya está la actualización para que la consola después imprima pero debajo de esta línea vamos a hacer un system.out.println de una cadena vacía solo para el enter ok entonces ya tenemos dos operaciones una operación de insertar al final y una operación de recorrer lo que ya existe en la lista vamos a utilizar la lista entonces regresamos a la clase principal ejemplo llama acá vamos a crear una nueva lista vacía lista enlazada a la variable le llamaré mi lista y le crearé un nuevo objeto aquí está como la lista está en otro paquete necesito un import así que debe escribirse el import a listas punto lista enlazada acá estoy utilizando nuevamente la convención de que los objetos inician las clases inician en mayúsculas acá también estoy utilizando camel case camel de camello en inglés eso ese tipo de escritura camel case representa las jorobas del camello por eso estoy utilizando mayúsculas al principio las palabras luego minúsculas luego otra joroba que sería la mayúscula al iniciar una nueva palabra para que sea legible otra opción es utilizar guiones bajos para separar palabras o camel case bueno ya está acá una lista vacía a este nuevo objeto de lista que por el momento está vacío podemos por ejemplo insertar un elemento al final este elemento va a ser por ejemplo el valor numérico 99 luego de insertar el elemento 99 voy a recorrer la lista para que se imprima el contenido entonces ejecuto el programa selecciono la clase principal y ya lo compiló y ejecutó y podemos ver que la lista en este momento se compone de un único elemento de valor 99 así que puedo escribir más líneas de estas para insertar otros valores entonces se inserta al final un 99 luego que ya existen 99 se inserta al final un 78 y luego que ya existen esos dos valores 99 y 78 al final un valor 21 y podemos ver como la lista entonces se compone de esos tres elementos en ese orden así que si me llevo por ejemplo la inserción del valor 21 de primero entonces el orden va a cambiar porque primero se habría insertado 21 luego el 99 y finalmente el 78 es el último y ahí se puede ver que eso es lo que ocurrió acá entonces eso es lo que tenemos acá en el código este inserta al final y luego se recorre cuando la lista está vacía se ejecuta únicamente esta parte cuando la lista ya tiene elementos entonces necesitamos recorrer con un ciclo y luego colocar el siguiente sin embargo esta es la versión más sencilla de la inserción que corresponde a siempre insertar al final en realidad puede insertarse en cualquier posición así que supongamos que vamos a utilizar un sistema de nomenclatura similar a a los arreglos en donde el primer elemento va a ser el elemento de la posición cero y este elemento que está acá el de la posición uno entonces si tuviéramos una operación en donde dijéramos quiero insertar el valor ocho en la posición cero eso significa que quiero que sea el nuevo cero por lo que estos elementos se correrían eso equivale a decir por ejemplo creo un nuevo nodo este nuevo nodo por el momento está suelto apuntando a nulo el siguiente con su valor acá apuntado por nuevo si quiero que este valor se coloque en la posición cero significa que la posición cero es el inicio es el primero así que este elemento que está acá va a ser el nuevo primero en este caso es trivial porque lo único que necesito hacer es cambiar el puntero primero y que apunte al nuevo sin embargo si hiciera solo eso si eliminar este puntero acá y apuntar a primero directamente entonces he perdido cualquier referencia a estos otros elementos y simplemente se pierden en la memoria el único elemento que quedaría en la lista es este que está acá así que en realidad antes de quitar el puntero primero tengo que apuntar el siguiente al actual primero y luego entonces ya puedo cambiar el primero eso se equivale a escribir en código nuevo punto siguiente es igual al actual primero que es equivalente a ser esta flecha que está acá y luego que ya he unido a estos dos nodos ya puedo cambiar el puntero primero a nuevo que equivale a la flecha que está acá entonces el orden en el que hacemos las operaciones es importante porque ya podemos haber perdido una referencia pero eso es únicamente si queremos insertar al inicio si queremos insertar en otra posición entonces por ejemplo supongamos que esta es la posición cero esta es la posición uno solo si se va a insertar en la posición cero se va a afectar al puntero primero si no se inserta en la posición cero entonces primero va a ser intacto no se va a cambiar únicamente se cambiaría más adelante por ejemplo si quiero insertar un nuevo elemento pero quiero que este nuevo elemento esté en la posición i uno eso significa que el i uno está después del cero por lo tanto quiero que se inserte acá en medio este nuevo nodo tiene que quedar en medio del cinco y del catorce el catorce pasaría a ser el elemento de posición dos para hacer eso significa que necesito una variable iteradora donde la variable iteradora tiene que quedar en el nodo anterior de la posición en la que quiero insertar porque necesito el puntero siguiente de este nodo anterior ok este nodo anterior entonces tengo que iterar para llegar hasta la posición i menos uno de donde quiero insertar en este caso era solo i cero así que n tiene que quedarse en i menos uno que sería cero se queda acá mismo una vez ya está en esta posición entonces puedo hacer n punto siguiente que es esta flecha que está acá es igual al nuevo elemento eso significa cambio la flecha sin embargo al cambiar la flecha se nota que se ha roto la lista y nuevamente habría perdido cualquier referencia a lo que esté de aquí en adelante así que antes de poder hacer este cambio tengo que unirlo con este que está aquí abajo y este que está aquí abajo es el nodo nuevo así que antes de romper esto tengo que poner acá nuevo punto siguiente es decir esta flecha que está acá es igual a n punto siguiente como n siguiente todavía está apuntando al 14 entonces puedo subir esta flecha que está acá y luego ya puedo hacer el cambio y abrir la lista por este lado y quedaría apuntando al 8 para que esto se quede simplificado entonces borraría esto que está acá el elemento nuevo quedaría aquí abajo y así es como la lista se reformaría primero entonces tengo que hacer que el nuevo siguiente apunte al que anteriormente era el valor de la posición en la que quería insertar es decir este es 1 y este era el de la posición 1 así que a él tiene que apuntar y ya luego puedo cambiar el siguiente de este nodo iterador pero es importante que este nodo iterador sea el anterior de la posición en la que quiero insertar puede ser también que quiere insertar acá al final es decir en este caso este es 0 este es 1 y que diga quiero insertar en la posición 2 igualmente entonces tendría que poner a mi variable iteradora en el anterior al que quiero insertar este apuntaría al siguiente del actual último pero eso solo significa que apunta a nulo porque ese es el actual siguiente y n punto siguiente apuntaría a este mismo así que en realidad es el mismo caso siempre hay que considerar entonces esos dos casos cuando queremos insertar al principio es decir en la posición 0 y cuando queremos insertar en una posición no 0 porque hay que mantener a la lista si rompemos antes la lista perdemos la referencia a los otros elementos para hacer eso entonces voy a crear un nuevo método al que voy a llamar de tipo voy insertar en es decir en una posición en particular y en este caso necesito dos parámetros un valor para insertar y en qué posición lo quiero insertar es decir en qué valor y quiero insertar esto sin embargo como este es un valor entero tengo que tomar en cuenta que el usuario pudiera ingresar valores negativos que para mí en este momento no van a significar nada más que un error por lo tanto voy a hacer esa validación si el usuario ingresa un valor negativo entonces voy a imprimir un error de índice incorrecto acá como es un error yo estoy utilizando el canal de errores no el canal de salida estándar y si entro acá entonces voy a terminar no puedo seguir insertando porque esto ya es un error si no entré a este if es porque int es 0 o un número positivo así que vamos a tratar de insertar vamos a crear el nuevo nod con el valor que el usuario desea el nuevo nod está creado pero está suelto no está integrado a la lista en este momento vamos a validar en qué caso estamos estamos en el caso en donde el valor de la posición es igual a 0 es decir queremos insertar al inicio si es así entonces vamos a colocar que this. primero es igual a nuevo simplemente sin embargo tenemos que considerar otros casos qué tal si la lista está vacía es decir no hay elementos pero el usuario coloca que quiere insertar al nuevo nodo en la posición 100 la cual no existe cómo vamos a tratar a esa posición una vía es tratar a esa posición como un error es decir si i está por fuera de los límites del tamaño de la lista es un error en este caso estamos tratando que el límite a la izquierda es decir hacia los negativos es un error sin embargo para este ejemplo en particular voy a tomar esta política si el usuario ingresa un valor mayor que el tamaño de la lista aunque no exista por ejemplo la lista tiene 50 elementos y dice que quiere insertar en la posición 75 no existe la posición 75 y para mí va a ser insertar al final es decir que cualquier valor mayor al tamaño de la lista lo voy a interpretar como una inserción al final eso significa que voy a tener que hacer una pequeña modificación acá cuando un elemento entonces tengo que colocarlo como el primero cuando la lista está vacía o cuando el usuario desea ingresarlo en la posición 0 acá únicamente estoy cubriendo cuando el usuario desea ingresarlo en la posición 0 y la lista está vacía así que si la lista está vacía o perdón si la posición en la que el usuario desea ingresarlo es 0 y la lista está vacía es decir primero es igual a nulo entonces si la posición en la que el usuario desea ingresar es 0 o si la lista está vacía entonces el nuevo elemento es igual a el primero el primero se va a convertir en el en este nuevo elemento sin embargo puede que ya haya algo en la lista es decir puede que la lista ya tenga algo como en este caso pero el usuario simplemente decidió que quería insertar en la posición 0 entonces en este caso si el usuario quiere insertar en esta lista en la posición 0 no se cumple esta condición porque el primero no es nulo pero si se cumple esta el usuario envió como parámetro 0 entonces no es tan sencillo como solo cambiar el primero al nuevo porque entonces estaríamos perdiendo la referencia todo esto antes de cambiar la referencia el primero entonces tenemos que apuntar el siguiente del nuevo elemento a el actual primero eso significa que el nuevo punto set siguiente vamos a colocar como siguiente del nuevo elemento a lo que hay en primero esto equivale a ser esta línea que está acá ahora una vez ya está apuntado esto entonces ya podemos cambiar la referencia primero para el nuevo nodo acá que es esta línea que está acá entonces con estas condiciones ya estamos validando varios casos uno cuando la lista está efectivamente vacía o cuando la lista ya tiene algo pero el usuario quiere ingresar en la posición 0 independientemente de cuál de estas dos condiciones sea el resultado es siempre que el nuevo elemento es el primero entonces en el caso que el usuario desee ingresar en la posición 0 y ya hay elementos entonces hacemos esta línea que está acá para enlazar el nuevo con el actual primero y luego cambiamos el valor de primero ahora si la lista estaba efectivamente vacía entonces esta línea lo único que estaría haciendo es sobre escribiendo el valor nulo que primero que nuevo siguiente ya tiene como nulo así que no está causando ningún problema vamos a la parte else que pasa cuando el usuario no quiere insertar al principio o cuando la lista ya tiene elementos entonces vamos a crear un nodo iterador el nodo iterador es el que nos va a llevar hasta la posición anterior a donde deseamos insertar entonces este nodo iterador siempre arranca en primero necesitamos tener una variable iteradora que lleve el conteo de cuántas veces hemos iterado es decir cuántos nodos hemos avanzado una variable y arrancada en cero y un ciclo entonces este ciclo se va a encargar de seguir avanzando hasta que n quede en la posición anterior de donde deseamos insertar ¿cómo logramos eso? si el valor i va a llegar a ser el valor de la posición en la que queremos llegar a insertar y nosotros queremos que n se quede antes entonces vamos a hacer esto i más 1 menor que la posición este ciclo va a seguir avanzando mientras i más 1 sea menor que la posición ¿por qué? supongamos que estamos en este caso y que queremos insertar un nuevo nodo en este caso este es 0 este es 1 y este es 2 queremos insertar un nuevo elemento en la posición 2 el usuario así lo decidió quiere que posición sea igual a 2 así que arrancamos con un n que es igual al primero y arrancamos con una variable iteradora i que es 0 nuestra validación es entonces 0 más 1 es menor que 2 es decir en este caso estamos hablando que en la primera es 0 más 1 es menor que 2 sí entonces como esto es verdadero entramos al ciclo y la tarea del ciclo es que n avance al siguiente entonces n es igual a n punto get siguiente y que i también crezca en 1 porque ya hemos hecho una iteración entonces como esto es verdadero entramos al ciclo y eso tiene dos resultados 1 i se convierte en 1 y n avanza al siguiente entonces ahora i más 1 que i es 1 en este momento más 1 es menor que 2 no son iguales entonces ya no se cumple la condición y nos salimos del ciclo y n ha quedado en el valor anterior de donde queremos insertar entonces como n ya está en el valor anterior de donde queremos insertar simplemente vamos a hacer la operación en la que vamos a enlazar a estos nodos que están acá como aquí podría haber algo más es decir n podría estar apuntando a algo no lo sabemos en este momento está apuntando a nulo así que antes de cambiar este puntero que está acá vamos a reapuntar a este nuevo a y luego si ya vamos a hacer la asignación en este caso así que el primer cambio es que nuevo set siguiente va a ser igual a lo que haya en este momento get siguiente después de n que en el caso específico de este ejemplo pues es nulo no va a cambiar nada pero si es una gran diferencia si acá siguiera la lista ahora que ya hemos hecho esta flecha entonces nos hace falta esta segunda que está acá que es n punto set siguiente es igual a nuevo entonces ya hemos enlazado a este nuevo elemento solo hay que tomar en cuenta una cosa ¿qué pasaría si el usuario ingresa por ejemplo en esta lista que quiere insertar en i igual a 100 y en este caso no hay más que dos elementos así que n arrancaría acá en posición sería acá n arrancaría acá avanzaría uno así que n después abarca acá avanzaría uno y llegaría a nulo y cuando trate de ir al siguiente después de nulo va a ocurrir un null pointer porque no está en este momento validado que la posición en la que el usuario quiere ingresar exista en la lista es decir el usuario puede ingresar valores mucho más grandes de los que existen realmente en la lista así que si el usuario ingresa una i muy grande un post muy grande eventualmente n va a ser nulo y toda esta instrucción va a dar un null pointer así que vamos a proteger que no solo es que i alcance posición sino también o sea o que n get siguiente no sea nulo así que si el siguiente de n es nulo ya no quiero avanzar porque eso significa que estoy en el último supongamos en este caso el usuario ingresa que quiere insertar en la posición 7 y está en una lista como esta n en este caso está acá está apuntando a este nodo así que i que es la variable iteradora que va creciendo inició en 0 ahora está en 1 pero todavía no cumple la condición que i más 1 todavía sigue cumpliendo la condición que i más 1 es menor que la posición por lo que trataría de hacer que n llegue al siguiente y si n llega al siguiente entonces este avanza en 1 pero a la siguiente iteración n punto siguiente donde n es nulo va a fallar es un null pointer entonces tenemos que asegurarnos que n nunca pase a ser un valor nulo que n a lo mucho en el peor de los casos llegue a ser el último entonces como nos aseguramos que n sea el último porque esta condición es que el siguiente de n es nulo entonces si el siguiente de n es nulo nos vamos a salir porque acá estamos haciendo la validación que solo vamos a hacer true mientras sea distinto a nulo así que si es igual a nulo es porque llegamos al porque hemos llegado a la posición o porque llegamos al final de la lista independientemente de eso n se quedó en el valor anterior así que si el usuario puso que quería insertar en la posición 100 y la posición 100 no existe porque solo hay tres elementos vamos a insertar al final porque n quedó en el último elemento gracias a esta instrucción que está acá podemos hacer una prueba entonces podemos insertar acá en ejemplo elementos que están acá vamos a recorrer la lista para ver que el resultado es exactamente el mismo a pesar de haber hecho esta nueva este nuevo método que no hemos probado todavía y aquí está entonces la lista es 21 99 78 hagamos entonces una inserción en mi lista pero ya no con insertar al final sino con insertar en y supongamos que quiero insertar el valor 888 en la posición 0 eso significa que de estos tres elementos tiene que quedar al final el 888 al comienzo sin embargo en este momento no se va a ver la ejecución porque debo volver a recorrer la lista para imprimirla así que voy a nuevamente vamos a ver dos impresiones de la lista la lista original en donde está 21 99 y 78 y la lista a la que modifique y le dije que quería el 888 en la posición 0 por lo que vemos que ha desplazado a los demás elementos el mismo valor pero en otra posición así que ahora tiene que quedar después de 21 y antes que 99 bueno y acá vemos que no quedó en la posición en la que debía estar por lo que voy a revisar entonces la lista enlazada que es lo que pasó en realidad lo que está ocurriendo acá es que esta condición no debe ser 1 sino que más bien debe ser un i porque ambas condiciones son las que deben cumplirse es decir n qued siguiente debe ser distinto a nulo y en este caso vemos que efectivamente entonces se han cumplido las condiciones y que por eso el 888 ya está en la posición correcta nuevamente la validación tiene que ser un i lógico donde ambas tienen que cumplirse no solo una es decir el valor tiene que ser menor que la posición en la que queremos insertar y n siguiente tiene que ser distinto a nulo bueno cambiamos esta si ponemos la posición 2 significa que tiene que estar el 1888 después del 99 y así es como vemos que se inserta por ejemplo si lo hacemos que se inserte al siguiente en la posición 3 es decir 0 1 2 después del 78 y entonces se inserta después del 78 igualmente aunque pongamos acá el valor 78 que no existe esa posición o el valor 100 por ejemplo en la posición 100 simplemente se va a interpretar como al final y así es lo que ocurre acá entonces se coloca al final porque la i más 1 ya se pasó del límite y n ya se hizo nulo eso significa ya nos pasamos del tamaño de la lista hay que salir cuando n todavía es el último y es el siguiente el que ya es nulo entonces nos salimos en ese momento entonces estos son los algoritmos que vamos a cubrir al menos para esta práctica en el caso de los demás algoritmos de algunas otras operaciones como la operación de búsqueda y la operación de eliminación se van a cubrir en la siguiente práctica